11.43, damos paso a una nueva sección de nuestro magazine de los martes con el retorno del compañero arnaldo carras cosa un nuevo programa bueno que ahora nos contará él de qué va a tratar adelante compañero bienvenido hola buenos días de nuevo no sé hace cuánto tiempo yo creo que más de un año pero aquí de nuevo o sea él la jubilación da mucho para sí el día tiene 24 horas y hay que y cuando se puede hay que hay que utilizarlo lo mejor posible en la cuña que tan agradable que han hecho en radio y yo dice de qué va esto no es prácticamente lo que yo toda mi vida en esta radio desde no sé desde que estaba allá en en la al lado de la torreta en el castillo y es hablar de de lo que me importa de lo que me interesa y de lo que me gustaría que le importase a muchísima gente a hablar de cultura hablar de cine hablar de serie hablar de libros de teatro y hablar de del movimiento el gtbi hay una hay una icónica frase del gato pardo tanto del libro de giuseppe de lamperdusa como en la película de visconti que se basa en la que se basaba en el en el libro que dice es preciso que todo cambie para que todo siga igual y eso es lo que es lo que está está pasando aquí todo ha cambiado esto ya no se llama cómo se llamaba el programa ahora se llama hasta música y letra y pero la pero va pero por otra parte no ha cambiado porque vale de lo que os he contado antes de música de cine de de información cultural en general y de información y activismo el gtbi pues nada desde que siempre empezamos un poquito con el cine porque hemos empezado una una frase del gato pardo desde que me fui hasta hasta ahora que he vuelto pues por desgracia y es ley de vida pues han desaparecido mucha gente importantes del cine al menos importantes para para mí no sé me acuerdo ahora mismo de los directores jaime de armiñán o ventura pons director que siempre me gustó muchísimo o me acuerdo de grandes actores y actrices como criss christopher son que falleció hace 15 días como darna saterland como la gran gina roland como elisa montes esa mujer de que hermana de 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 ma penella y de y de telele pavés tres grandes actrices secundarias del cine español que falleció la semana pasada y también días atrás no hace mucho falleció uno de los de los iconos masculinos y de los actores más importantes europeos como era el el alain del on el alain del on protagonista de muchos sueños húmedos en en nuestra adolescencia al menos en la mía estaba guapísimo en aquella en aquella en aquella a pleno sol y yo y muchísimos guys de mi generación nos quedábamos con los ojos fijos en la pantalla viéndolo en ese barco donde donde mataba a su a su compañero y y luego valorar y luego hemos sabido que enamorado bueno pues vamos a empezar con precisamente con alain del on porque aparte de aparte de que cuando se hizo mayor se hizo un poco un poco reaccionario pero bien se lo perdonamos por lo guapo que era no se lo debíamos de perdonar pues también cantaba y hay una canción que conocidísima que han cantado todo el mundo yo creo que hay una versión hasta de paco rabal y carmen si bien ya ni más ni menos en la canción es para o le para o le conocidísima pues alain del on hizo una versión junto a otra gran cantante y francesa desaparecida que era dalida y es lo primero que vamos a empezar a oír hoy dalida junto con alain del on paroles paroles es tan extraño yo no sé no sé qué me ocurre este día yo te veo como por la primera vez es tan extraño yo no sé qué me ocurre este día yo no sé qué me ocurre este día de amor que yo no cesseré jamás de leer es tan extraño fácil de más frágiles es tan extraño tú eres de aquí y el día y de demain bien trop de siempre mi único verdad pero más, es fin el tiempo de la mayora los sueños se llengan también cuando nos olvidemos tú eres como el vento que hace chante el violón y emporte al lento el perfume de los Caramel, bonbon et chocolat Par moments, je ne te comprends pas Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les mots tendres, enrobés de douceur Se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon corps Une parole encore Paroles, paroles, paroles Écoute-moi Paroles, paroles, paroles Je t'en prie Paroles, paroles, paroles Je te jure Paroles, 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 paroles Paroles, encore des paroles Que tu sais, mon mot Voilà mon destin De parler, de parler comme la première fois Encore des mots Toujours des mots Les mêmes mots Comme j'aimerais que tu me comprennes Rien que des mots Que tu m'écoutes au moins une fois Des mots magiques Des mots tactiques Qui sonnent faux Tu es mon rêve défendu Oui, tellement faux Mon seul tourment Et mon unique espérance Rien ne t'arrête Quand tu commences Si tu savais comme j'ai envie D'un peu de silence Tu es pour moi La seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes Caramel Bonbon et chocolat Si tu n'existais pas déjà Je t'inventerais Merci pas pour moi Mais Tu peux bien les offrir à une autre Qui aime les étoiles sur les dunes Moi, les mots tendres Enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Encore un mot Juste une parole Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole Je t'en prie Parole, parole, parole Je te jure Parole, parole, parole Parole, parole Que tu sais, mon mot Que tu es belle Parole, parole, parole 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 Parole, parole Encore des paroles Que tu sais, mon mot Que tu es belle Es un poste O sea poco de mí Pues como siempre va a haber en nuestro programa una sección que tiene que ver mucho con la gente con las personas LGTBIQ+. La sección sin orden ni concierto pues una vez empezará al principio otra vez empezará al final depende de cómo me venga a incluirla en el guión. Hoy quiero empezar esta sección y hacer un homenaje a una persona que marcó bastante en mi vida falleció el pasado 6 de septiembre en mi vida y en la vida de muchos guys de mi generación. El pasado 6 de septiembre moría Armand de Fulvia Armand de Fulvia al que yo conocí hace unos años en unas jornadas en Madrid fue uno de los fundadores del movimiento de liberación homosexual español en los últimos años de la dictadura. Uno de sus primeros hitos fue conseguir que en la ley sobre peligrosidad social de 1970 no se castigara al hecho de ser homosexual sino tan solo a los que cometieran actos de homosexualidad. Esto que en principio a priori parece intercendente fue uno de los grandes logros de aquel incipiente movimiento que apenas estaba empezando a andar a dar sus primeros pasos. Y es que en cuanto a lo metafísico suponía que esta ley ya no nos estaba castigando por el simplemente hecho de existir por el simplemente hecho de ser maricones como decían. Y en cuanto al práctico había que ser pillado realizando actos de homosexualidad para ser detenido. No anterior a eso solamente pensando que eras gay te podían detener. La marcha del fallecimiento de Armand de Fulvia nos tenía que hacer reflexionar bastante sobre la importancia que tiene la memoria nuestro colectivo y sobre la importancia que tiene el activismo. Nuestro colectivo se continúa enfrentando cada día a unos problemas igual de importantes que los que pasaban antes. Hoy el mundo es más permisivo pero tengo que recordar que todavía hay países en los que se nos mata por el simple hecho de ser de pertenecer a lo colectivo LGTBI+. Pues gracias a Armand de Fulvia y a muchas gentes como él. Ahora mismo por ejemplo podemos leer que ha surgido un primer equipo de fútbol masculino trans en España. Es el equipo que se llama el Fénix Fútbol Club y está fundado por Hugo Martínez. el equipo trans es un espacio de libertad en el deporte pese a las dificultades que tienen para entrenar y competir. Es una buena noticia y que me gusta que me gusta dar y que semana a semana pues os iré contando cosas que hay cosas interesantes y algunas con algún personaje que tiene que ver con Buñol como por ejemplo puede ser Miguel de Molina pero eso será la próxima semana. Ahora una canción y una canción una canción que es un es un himno desde los años ochenta es un himno LGTBI la canción de Isa Sen la la interpretaba o la interpreta per soft voice y ya digo es todo un himno tiene muchísimas versiones y en los premios Witties and Awas Elton John junto con el grupo Yers Yers o el cantante del grupo Yers Yers hizo una versión magistral 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 y hay que verla y hay que oírla habría que ver el vídeo pero estamos en la radio pero la versión es magnífica la oímos ya Elton John y Yers Yers y Isa Sen es un pecado Hitchhiked away across USA ¡Gracias! 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 No matter when or where or who has one thing in common too It's a, it's a, it's a, it's a sin It's a sin Everything I've ever done, everything I ever do Every place I've ever been, everywhere I'm going to It's a sin It's who I taught me how to be So pure in thought and word and deed They didn't quite succeed For everything I want to do No matter when or where or who Has one thing in common too It's a, it's a, it's a, it's a sin It's a sin Everything I've ever done, everything I ever do Every place I've ever been, everywhere I'm going to It's a sin It's a sin It's a sin Father, forgive me I tried not to do it Turned over a new leaf Then tore, I drew it Whatever you taught me I didn't believe it Father, you taught me Father, you taught me Cause I didn't care And I still don't understand And I still don't understand I still don't understand Yeah Yeah So I look back up on my life Forever without sense of shame I've always been the one to blame For everything I want to do No matter when or where or who Has one thing in common too It's a, it's a, it's a, it's a sin It's a sin Everything I've ever done, everything I ever do Every place I've ever been, everywhere I'm going to It's a sin It's a, it's a, it's a, it's a sin Yeah It's a sin It's a sin Everything I've ever done, everything I ever do Every place I've ever been Everywhere I'm going to It's a sin Arantxa Portavales Es una escritora Nacida en San Sebastián En el año 1973 Es licenciada en Derecho Por la Universidad de Santiago de Compostela E inició su carrera literaria Escribiendo relatos de microficción En el año 2013 Es sobre todo conocida Porque es una de las mejores autoras De novela negra en castellano Y es sobre todo conocida Por su trilogía Belleza Roja Que es el primer libro de la trilogía El segundo es La vida secreta de un hombre que mató a Antia Morgade Los tres libros de la trilogía están editados por la editorial Lumen La trilogía sumerge a quienes la leemos en los oscuros rincones de Santiago de Compostela Donde el comisario Santi Abad y la subinspectora Ana Barroso Enfrenta misterios intrincados Que ponen a prueba sus habilidades Y su relación marcada por tensiones y complicidades En el primer libro, Cosecha Roja La muerte de Sianna Allen En una escena que parece una instalación artística Inmulga a toda la familia y amigos Obligada a la pareja de inspectores A entrañar una red de secretos Que se desarrolla en la alta sociedad gallega Yo comencé Los libros se pueden leer Independientemente uno de otro De hecho yo comencé Por el segundo Que me enganchó tanto Que enseguida pedí el primero Y luego el tercero Entre los tres libros Los casos se van entrelazando Y los protagonistas Deben, aparte de resolver estos crímenes Pues lidian con su propia relación Porque han tenido una relación Ella tiene un hijo Él está separado Bueno, cada libro de la saga Se construye sobre el anterior Pero ya digo que se pueden leer Independientemente uno de otro Y me parece de lo mejorcito Y por lo menos para mí De lo más enganchante Que he leído últimamente Y junto a ese libro Otro que me ha gustado mucho Y es que es El título es Bueno, la autora Es una mujer que se llama Perdón Que este ordenador me falla Como Vale El título Se llama Bueno, el Maritrini Retrato de una mujer libre Y su autora Es Esther Seco Quince años después Del fallecimiento de Maritrini Este libro Pues nos da a conocer Su trayectoria vital Pero particularmente Su obra Sus canciones Es un disco Y sus discos Es un libro Que reivindica A una creadora imprescindible Que de hecho Se está reivindicando Hoy Cualquier cantautora nueva Que se precie Ha bebido De los De Maritrini Que Acabas de leer Este libro También digo Que es un libro Que lo puedes tener Es un libro De los de cabecera Que digo yo Lo puedes tener En la mesita Y lo puedes empezar Por donde quieras Que siempre Que siempre Te enseña algo Es un libro Ya digo Muy muy interesante Para Enseñárselo A las nuevas generaciones Porque Maritrini No es una Aunque sea Una Cantante fallecida Que hace quince años Su cancionero Permanece vivo Y es Tan vigente O sea Sus canciones Sus textos Aparte De ser hermosos Tienen Vigencia Actual Nada Pues Que mejor Después de hablar De Maritrini Que oírla En uno De sus De esos temas Que Que esos que digo Que tiene Vigencia Actual Es un Actual Y es atemporal Es una de las canciones De amor Más bonitas Escritas Yo creo que Maritrini Y Víctor Manuel Son las dos Personas Que mejor Escriben Sobre el amor O De una forma Muy Muy distinta Como Escriben otros Maritrini Cuando me acaricies Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Y cuando me acaricies Se quema el fuego Aún es tan temprano Nos queda tiempo Amor No marches Que tengo miedo Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Nos marcharemos lejos De nuestro pueblo Tendremos una casa De lluvia, amor y fuego Por favor No marches Me quedaré Silencio Y destruiré la casa Me quedaré En el pueblo Olvida lo que dije Amor Te quiero El sol está naciendo Murió mi sueño La vida y la gente Se están vistiendo Y tú tienes que irte con Todos ellos Te esperan tus amigos El campo, el sol y el viento Adiós mi amor soñado Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa Lluvia, amor y fuego Adiós mi amor soñado Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa De lluvia, amor y fuego Cuando la lluvia cae Se funde el hielo El pasado miércoles Creo que era Seis días nueve Se demolió Uno de los Los grandes iconos De la cultura popular De la cultura pop Del siglo XX Era ni más ni menos Que el casino tropicana De Las Vegas Un sitio por el que pasaron Multitudes de celebridades Hicieron apuestas Los clientes Y muchísimos negocios Los mafiosos Era un lugar habitual De la cuadrilla De Frank Sinatra La famosa El El Rat Pack El casino Tropicana Se Va a convertir Ahora En un En un estadio El estadio De los Atléticos Un equipo de béisbol De Oakland Y la verdad Es que Es Fue un Pasaron Por ahí Pasaron Las figuras Más importantes De la De la Forándula Mundial Pero también Se hicieron Bueno Allí sonaba Frank Sinatra Sonaba Elbris Presley Se rodaron Películas Y Una De ellas Que Era Diamantes Para la La eternidad De 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 La saga James Bond Varios De los Hoteles Que Durante Los años El que Estaba más En boga El El Tropicana Pues Sufrieron Sufrieron Pérdidas Se 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 Tuvieron Que Cerrar Y sin embargo El Tropicana Con un Lujo Exuberante Como le Gustaban Los ricos Con muy Pero Con muy Buen gusto Además Con Hacía que 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 una Ciudad Con 70.000 Habitantes Se 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 Duplicase Cuando Por Con las Visitas Al Entre Otros Al Tropicana Como ya Digo Una De Las De Las De Las Cosas Que Se Hicieron Las Películas Se Rodaron Era Diamantes Para La Eternidad Antes Un Año Antes Del De Estrenado La Película En El Tropicana Se Había Alojado El Famoso Saint Connery El Más Famoso 007 Dijo Que Que Había Oído Que Era Un Bastante Cómodo Y Se Hístolo En Una Lujosa Suite Pero Es Que Además Al Pacino En Su Papel De Maquial Corleón En El Padrino También Hizo Lo Mismo Lo Mismo Que Que Uy Perdón El Uno Todo Todo El Francinatra Corleone Hizo Que Que El Febeis Andase Detrás De Y Que En El Año 1979 Destapó Que Estaba Implicado El Casino En Una En Una Operación De Banqueo De La Mafia De Kansas City Bueno La Cuestión Es Que La Semana Pasada Como Ya Digo Se Derribó Y Y Ahora Vamos A oír Pues Precisamente De La Película Diamantes Para La Eternidad De 007 El Tema Principal El Tema Que Entra En Los Títulos De Crédito Que Está Interpretada Ni Más Ni Menos Por La Gran Sigle Bassay Que Es La Única Cantante Que Ha Repetido Dos Veces En Temas De 007 Lo Hizo En Gold Singer Y En Este Diamonds Are Forever Diamantes Para La Eternidad Banda Sonora De 007 Diamonds Are Forever They are all I need to please me They can't stimulate and tease me They won't leave in the night I've no fear that they might desert me Diamonds are forever Hold one up and then caress it Touch it, stroke it and undress it I can't see every part Nothing hides in the heart to hurt me I don't need love For what good will love do me? Diamonds never lie to me For when love's gone They'll last all Diamonds are forever Sparkling around my little finger Unlike men, the diamonds linger Men are mere mortals who are not worth going to your grave I don't need love I don't need love For what good will love do me? Diamonds never lie to me For when love's gone For when love's gone They'll last all Diamonds are forever Forever, forever, forever Diamonds are forever Forever, forever, forever Forever, forever, forever Forever, forever, forever Pues hacía muchísimo tiempo que no... Bueno, el verano en verano es lo que suele pasar Que no me pegaba una buena sesión de cine Y algo que se rompió este pasado sábado Sábado El sábado me fui a Valencia y me hice... Habían dos películas que me apetecían muchísimo verlas Las estrenaban Las estrenaban el viernes Y el sábado dos películas que todas tienen protagonizadas por mujeres No tienen nada que ver una con la otra Y me gustaron muchísimo y las recomiendo Una de ellas es una película que se llama La sustancia Fue premio al mejor guión, creo, en el pasado festival de Cannes Es el regreso a la pantalla de la actriz famosa en los años 80 y 90 de Mimur Y es una película que pertenece a la locura absoluta Si la tenemos que integrar en un género Yo diría que el fantástico Es una película no fácil de ver Bueno, a mí no me resultó fácil de ver La primera parte de la película, sí Pero la segunda parte se acerca mucho al cine gore Tiene, bueno, mucha sangre Y entonces es una película que las tienes que ver Tapándose los ojos muchísimas veces Pero aún así me lo pasé estupendamente viéndola Es una película que La sustancia es una especie de droga Que si las mujeres se la toman y hacen que sea mejor Entonces hacen un equilibrio La droga la convierte en un peligro La hace más bella, más perfecta, más joven Lo que pasa es que tiene, como casi todo, tiene efectos secundarios Ya no os destripo más Simplemente os digo que la parte final Es difícil de ver Porque hay mucha sangre Y luego sí Creo que va a ser Dennis Quaid Candidato al Oscar y a todos los premios A mejoras secundarios Casi, casi seguro que va a ser Lo mismo que Demi Moore lo será a mejor actriz principal Y la otra película era Española Española que precisamente ha sido El mejor estreno español en lo que va de año La película la dirige Aran Chachevarría Y se llama La Infiltrada Se basa en la historia real De una policía que estuvo infiltrada muchos años en la ETA La película es buenísima Tengo que decir Es buenísima, buenísima, buenísima Su protagonista Carolina Joustre Es una actriz a la que adoro Yo creo que es de las mejores actrices jóvenes Que tenemos en nuestro país actualmente Es una actriz de lo que Me la creo siempre O sea, lo último que vi de ella Era la película de Sabela Que es la de Eugenio Que hace de mujer de Eugenio Y te la crees Y es una actriz a la que te creas siempre Es una actriz que habla con la mirada Que se mete en la piel De personajes variadísimos La recuerdo en una película Que era el cover Donde hacía un cover Una copia de De Amy Winehouse Que estaba increíble Bueno, pues La infiltrada La recomiendo a todo el mundo Es una Yo creo que va a ser De las películas españolas del año Y no olvidarse De un secundario De lujo Que es El Se llama Es que no Hay Ahora se me ha oído Es uno de los protagonistas De Uno de los protagonistas De De las bestias De las bestias El que hace De Uno de los De los dos Hermanos malos Y la verdad Que está En el En el papel De De Tarra Asesino Criminal Que no sé Que se pasa toda la película Con la pistola en la mano Está bestial Ahora, lo mejor de la película Carolina Juster Sin lugar a dudas En lo que Yo hablaba hace un momento De que Carolina Juster Intervino Interpretando Haciendo un Play Play No cantaba ella misma De De Amy Gunn-Hyson En la película El cover Y precisamente Ese trozo Con Un trozo De la De la película Donde incluso Ella canta El black to black El back to black De Amy Gunn-Haus Y Y en la actuación Pues se ven Personajes en la película Que se meten con ella Bueno, está muy bien Y lo he seleccionado Para ahora Carolina Juster El cover Back to black We want to black Entre nosotros A una gran estrella Internacional La gran Amy Un fuerte aplauso Para ella Back to black And hot Back to black Niña Venga, coño Son amiguitos De la friki Sabes Todos coleguitos He left no time To regret Kept his dick Well With his safe Old safe Back to me In my head In my head In my tears Try Get on without My God You Went back To what you So far From all that we went through We only set by with words I tried a hundred times by time You go back to her And I You 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 ¿Es algún problema o algo? ¿Cómo puedes ser tan mal educado, tío? Está cantando. ¡La comebolsa! Oye, si os pegáis no me ves más, ¿eh? ¿Qué hacéis? ¿Dejad de insultar a mi amiga? ¿Qué pasa si no es la verdadera Amy? ¿Qué pasa? Si a esta artista la han contratado para ser Amy, es Amy. Además, todas las artistas se cambian el nombre. Se crean una imagen, se inventan un personaje. Y la gente que escucha sus canciones quiere vivir esa fantasía. ¿Por qué os da tanta rabia que mi amiga no se alegre esta noche con un poquito de imaginación? Esta matada no es nadie. ¿Pero a ti qué más te da? ¿Qué más os da? No deberíais juzgar la imaginación de nadie. Buenas, espero que hayas disfrutado del clip. Bueno, pues estamos acabando ya casi, solamente nos queda una canción. Y hemos hablado de libros, hemos hablado de películas, hemos hablado de activismo, hemos oído muchas canciones, pero no habíamos hablado de series. Y yo os voy a recomendar una que se estrenó en el canal, en Sundance, en Sundance, que es un canal que se puede ver en, bueno, yo lo veo en el Movistar, pero se puede ver en otras, creo que en otras plataformas. La serie, y como ya digo, se estrenó el lunes 7 de octubre. Yo me la vi el domingo, antes de ayer, de un tirón. Es una serie francesa, se llama Las Senderistas, tiene seis capítulos, y Las Senderistas cuenta la historia de seis mujeres unidas por un desafío común que se embarcan en una aventura que es ni más ni menos que completar la ruta de alta montaña hacia un pico altísimo de los albes franceses, un pico que supera los 3.500 metros de altitud. Estas seis mujeres tienen una cosa en común, es que cada una de ellas está luchando contra el cáncer, en algún tipo de cáncer o en algún grado. A lo largo de los seis episodios, cada episodio tiene el nombre de una de las protagonistas, estas mujeres, cada una con su propia historia, aprenden a enfrentarse a la montaña y también a enfrentarse a ellas mismas y a sus límites. La verdad es que me encantó, no sabía, la empecé a ver habiendo leído, la recomendaban pero no tenía yo mucha idea ni si su cuerpo lo iba a tener después de ver las dos películas que vi el sábado para ver, y la verdad es que me enganché y me la vi el domingo después de comer de un tirón, los seis capítulos a 45 minutos por capítulo, calcular. Pues nada, recomendabilísima, recomendabilísima. Como ya digo, se puede ver en Sandas TV, que Sandas TV se puede ver en varias plataformas, como ya digo, yo la veo en el Movistar Plus. Y vamos a terminar con una canción, con una canción que precisamente se llama Marchar, con una canción de una cantante, si antes hablábamos de Maritrini, pues una de las cantautoras actuales que han bebido de Maritrini es la que vamos a oír ahora, que es Alondra Benley, una canción que hace, una cantautora que hace pop y folk, que hasta ahora cantaba en inglés y que acaba de sacar un disco en castellano. Bueno, además es también últimamente más famosa, entre comillas, porque ha hecho la canción principal de la banda sonora de la película que nos representa en los Oscars, el segundo premio, la película dirigida por Isaac y la cuesta, que se acentra a la leyenda de los planetas, película que ganó el Festival de Málaga, que yo vi en directo, que me gustó muchísimo, y como digo, que nos representa a España en los Oscars, no sabemos si la elegirá o no qué. Bueno, pues en la banda sonora de la película, Alondra Benley canta un tema que se llama Lows is the Wars, pero lo que vamos a oír, como ya nos vamos, pues qué mejor que marchar, que es un tema del último disco de Alondra, Beltec, que lo canta totalmente en castellano. Volvemos el próximo martes, esto es Hashtag Letra y Música, Radio Buñol. Amanece y me pregunto, ¿Cómo interpreto lo que soy? ¿Dónde estaba antes de nacer? ¿Qué sucederá al fallecer? Me dejó mi madre al poco tiempo de enfermar, voy a desaparecer, es algo natural, intenta no pensar de forma tan occidental, haz todo lo que te gusta antes de marchar. Atardece y no sé dónde voy, atardece y no sé dónde voy, olvidando el sitio en el que estoy. Me entretengo a contemplar cada paso al caminar. Y recuerdo que dijiste al poco tiempo de enfermar, voy a desaparecer, es algo natural, intenta no pensar de forma tan occidental, haz todo lo que te gusta antes de marchar. Marta... 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 Marta...